Johnny Mann, Viola Camille Mare en Otoño en Canal 5 La producción ha llegado casi al final con el rodaje de Viola Camille Mare en la nueva serie de televisión producida por Lux White, protagonizada por Johnny Mann y Francesca Chalemi. En la próxima serie dramática italiana Viola, interpretada por Francesca Chalemi, una bella y atractiva mujer que siempre se ha interesado por la comunicación de moda, se traslada de Paris a Palermo armado de optimismo y confianza para buscar al padre de nunca conocido. Aquí Viola comienza a trabajar para una redacción de internet como periodista especializada en crímenes y a colaborar con el inspector Francesco Demir, Johnny Mann, un hombre fascinante y sedactor con un gran talento para la investigación pero con una falta de confianza en el género humano. Exactamente lo contrario de Viola, intuitivo en el trabajo pero también impulsivo y fractalio a las normas. Ambos trabajarán codo con codo en casos de asesinato, ella como periodista y él como policía. Al principio con mucha dificultad en bandos opuestos con el tiempo aprenderán a colaborar, también porque Viola puede contar con un don particular la sinestesia. En el caso de Viola asocia los colores con las emociones, cuando ve a una persona esta le transmite la percepción de un color lo que le permite liar la emoción más profunda y así el miedo, la alegría o el dolor. Viola aprenderá a utilizarlo como herramienta para comprender mejor el alma de las personas que tiene delante. Sin embargo, detrás de la sinestesia también de un secreto mayor que tiene que ver con la verdadera razón de su regreso a Palermo. La colaboración entre Viola y el inspector Demir también les llevará a conocerse mejor desde el punto de vista personal y quién sabe si entre ambos pueden hacer algo más íntimo. De momento aún no se sabe una fecha concreta de cuándo se emitirá la serie dedicada a la de la insuencia ligera, pero es casi seguro que se emitirá en tono de 2022 en Canal 5 a las 21.30 de los viernes. Los admiradores de Yemen y Chilami la esperan con impaciencia. Las expectativas para esta nueva programación de Lux Byte son muy altas, dados los cientos de miles de admiradores que tiene el actor turco en Italia y teniendo en cuenta la popularidad de Francesca Chilami por haber participado en el papel de altura en la serie de televisión. ¡Que Dios nos ayude! ¡Con altas imus indices de audiencia!